Bueno, miren, vamos a tratar el tema de Venezuela. Antes, yo quiero... En la ciudad de Nueva York, hoy hay votaciones. Atención a los dominicanos y las dominicanas. Con mesa ese... Pero nosotros nos juntamos en Nueva York con ese señor. Y Danis Rodríguez, claro. Es larguísimo, sí. Y Danis Rodríguez, para mí, es uno de los hombres jóvenes, talentosos, comprometidos, trabajador... Muy buena onda. Y de grandes propuestas. Danis Rodríguez es un concejal, en este momento, encargado del sistema de transportación de toda la ciudad de Nueva York. Oigan eso. Y ahora va a aspirar, o en el día de hoy, está aspirando a ser nada más y nada menos que el defensor del pueblo de toda la ciudad de Nueva York. Y no es un cualgo cualquiera. Es una especie de suprapoder para enfrentar cualquier situación de la comunidad. Entonces, todos los dominicanos y los latinos... ¿Tú sabes lo que hay que aconsejar? Que voten por Idaño. Sí, y Danis Rodríguez, realmente, lo conocemos, es un gran tipo, un gran ser humano y un gran profesional. Mira, es justo, Iván, nosotros hemos estado hablando con él mucho, porque hemos estado involucrados en la campaña. Lo que es una pena es que nuestro diputado federal, que él vino con él aquí, que trabajó con él todo el tiempo, el diputado federal está apoyando a una de origen puertorriqueño, y no a Idaño Díaz, que tiene posibilidades de ganar hoy con el defensor del pueblo. Adriano Rodríguez, congresista, Adriano Espaillat, que Idaño se echó a la campaña de él encima. Y no lo está apoyando hoy. Hoy está apoyando a una puertorriqueña y no al dominicano que aspira. Pero eso no puede ser. Pues eso es, al día de hoy, a esta hora, no solamente eso, que ha pagado publicidad en contra de Idaño Rodríguez, apoyando a esta puertorriqueña. Todos allá. Bueno, exacto, el señor Boa estaba allá también. Mi hijo también estaba todos allá. Y un tipo que nosotros apoyamos de manera incondicional aquí, ¿eh? Sí, señor. Lo apoyamos de manera incondicional aquí. Ahí está allá, sí, señor. Y en ese 809, inclusive nosotros fuimos, el programa no fue utilizado para lanzar la candidatura de Idaño allá, cuando fuimos a hacer programas desde Nueva York, y él no fue tampoco a ese año. Bueno, pero ¿quién está asesorando, Adriano? Lo que queremos decir es, yo no sé por qué esa relación está mal, si Baloy no ayuda con lo de Idaño, por favor. Pero lo que yo sí sé, estoy convencido, que ese joven que ustedes ven ahí, vale la pena votar por él. No, pues mira lo que vamos a hacer. Oye, no, mira lo que vamos a hacer. ¿Cuándo es el voto? Hoy, 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 hoy. Oye, va a decir que le íbamos a dar todo el resto de la semana, de manera gratuita. El dominicano que nos esté viendo, que salga a votar por Idaño Rodríguez, es un gran dominicano. Y ha demostrado, en la posición que ha estado ocupando hasta el día de hoy, que es un hombre responsable. Cuando hay protesta por parte de la comunidad exigiendo algo, él es de los primeros que va y se pone al frente. Así es. No detrás, sino en el frente. Y ha sido detenido en muchas ocasiones, apoyando a las manifestaciones. Vamos, miren, vamos a hacer, permítanme, yo quiero que me hagan lo que quieran, porque esto es democrático. Vamos a hacer un corinto. Y Danis Rodríguez es. Ok, uno, dos y tres. Y Danis Rodríguez es. Así es. El próximo concejal este día, miren. Bueno, el concejal. El próximo defensor del pueblo. El defensor del pueblo. Oye, Iván. Acabamos de aconsejar a la gente que a votar. El defensor del pueblo es un cargo tan importante que a salida de cualquier cosa del alcalde, o renuncia al alcalde, o debía el que lo sustituya al defensor del pueblo. O sea, una figura importante. El que lo sustituya al defensor del pueblo. Así es. Y Danis Rodríguez.